Gracias. 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 ¿Qué vas a hacer ahora en todo tu día? Pues la verdad es que yo sí, los accesorios, todos los accesorios la verdad es que no se me olvidan. Soy como directo de así y la verdad es que ahorita viendo como el vestido y todo, sí cambia muchísimo. Entonces sí voy a tomar que no de aplicar más accesorios, áreas de... Ok, estamos aquí con Lau en la experiencia de Personal Shopper de Mod Blanca en Estadio. Y tú piensas como atrás de todo esto de Mod Blanca. ¿Qué es el objetivo principal de Mod Blanca? Ok, les platico con mucho gusto. Lo que ha buscado Mod Blanca, sobre todo con esta nueva línea de joyería, es mostrar el perfil femenino de la marca. Mod Blanca siempre ha estado casado con una idea de que es muy de hombre, ¿no? Lo que busca Mod Blanca es que no, siempre hemos atendido también al perfil femenino, y en esta vez tocamos estar de una manera mucho más acogedora, cercando a unos autóticos, lo explico, no solamente con una línea de alta joyería inspirada en los países de Mónaco, como ya lo comentaba Antonio, sino que empiezas con piezas muy sencillas, muy femeninas, de joyería de plata, que una chava que va en prepa o en la universidad ya puede empezar a ponerse ya a asesorizarse con eso. Exactamente. Va como un tag es mucho más grande. ¿Y por qué sale esto? Porque Mod Blanca, como tú sabes, es una marca de muchísima tradición. Entonces lo que busca es dejar experiencia de todos sus trabajos que tiene desde hace más de 100 años, también en la joyería. Sí. Y ¿de dónde nace como querer invitar a Lucy y Antonio a esto? Y esta experiencia como tan personal y como con tanta accesibilidad con las personas. Ok. Mod Blanca siempre ha creído en que el lujo, sobre todo, no es algo que está por encima de los otros, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!